¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, seguimos actualizando todos los datos que sabemos con respecto a la Liga del Balompié Mexicano. El día de ayer hubo conferencia de prensa para presentar a los cabos FC de manera oficial dentro de la Liga del Balompié Mexicano. Y el presidente de la Asociación Nacional del Balompié Mexicano, Víctor Montiel, comentó un dato muy importante con respecto a cuándo estaría arrancando esta Liga. Él dice que la Liga dará inicio el 16 de octubre. ¿Cómo se tenía programado, chicos? ¿Cómo se tenía programado? Hay que recordar, hay que hacer un poco de memoria, que hace un par de semanas atrás, Salcido había salido a decir que la Liga del Balompié Mexicano no se iba a iniciar a menos que tuvieran aficionados dentro de lo que vienen a ser los dos estadios. Pero Víctor Montiel dice el día de ayer que eso no va a importar con o sin aficionados en los estadios. Se va a iniciar esta Liga el 16 de octubre. Y también dijo que la Liga será transmitida por televisión abierta, de paga y por streaming. Ojo con ese mega detalle, chicos. Alguien ya apostó directamente por esta Liga como tal para comprar sus derechos de transmisión. Eso es algo muy importante, eso lo venimos platicando desde que salíamos de este proyecto de la Liga del Balompié Mexicano. Que el tema de los derechos de transmisión iba a ser algo vital, vital para que los equipos pudieran sobrevivir más de una temporada. Que pudieran tener el tema de los derechos de transmisión. Por eso empezamos a ver que la Liga del Balompié Mexicano se ve que empezó a acelerar el hecho de registrar a los equipos que iban a estar participando. Bueno, recuerden, hasta este momento sabemos que van a ser 22 equipos como máximo. El día de ayer le estábamos platicando cuáles son nuestros candidatos para que se queden esos 22 equipos como tal. Cuáles son esos cuatro espacios que todavía hacen falta y quién creemos que los va a estar llenando. Entonces, ahí está la información, chicos, tal cual. Este torneo sí va a estar arrancando el 16 de octubre. Y también dijo que la Liga va a ser transmitida por televisión abierta, de paga y por streaming. Vamos a estar pendientes, pero esto es algo muy importante para la Liga del Balompié Mexicano. Qué bueno que se le pudo hacer este tema de los derechos de transmisión, que ya pudieron vender sus derechos de transmisión. Obviamente, todo esto lo dice Víctor Montiel, el presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano. Entonces, estamos a la espera de cualquier dato. ¿Quién nos va a estar transmitiendo qué televisoras como tal? Para poderlo compartir con todos ustedes. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Vale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.